Hola kitel chavales, hoy estamos presentando el nuevo juego de Mario ya que hoy acaba de salir y lo acabo de descargar, disculpen tengo un poco de gripa y esto hace que mi voz se parezca la de Arnold Schwarzenegger, vamos a abrir el nuevo Mario Run aquí está, me lo acaban de enviar ya que me suscribí y pues vamos a checarlo, la verdad no lo he jugado, ni siquiera he visto nada, miren nada más Nintendo, wow, Super Mario Run está cargando y por fin lo tenemos para Android, nuestro dispositivo móvil estará lleno de aventuras y diversión, toca para comenzar, vamos a comenzar, la verdad es que no lo he jugado, vamos a bajarle un poquito el volumen para que puedan escuchar mi gloriosa voz, lo vamos a poner en mi idioma que es alemán, no es cierto, vamos a poner español europeo, no, español latinoamérica, que es el chido, vamos a darle aceptar y vamos a ver qué más nos pide, país o región, obviamente el país más corrupto del universo que es México, señoras y señores, estamos en el país de México, creo que ni aparece aquí, maldición, y México no aparece, señoras y señores, México, así aquí está, vamos a poner aceptar, ahora dice que si vinculas esta cuenta de Nintendo, podrás recuperar tus datos y usuarios y podrás volver y bla, 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 lo que nadie nunca lee, pero le voy a poner vincular, nos voy a mandar a una página, le voy a poner que acepto que más tarde y acuerdos de usuario, políticas de privacidad, sí, señor, no lo voy a hackear ni nada de eso, no acepto nada, sí, sí, acepto y vamos a checar, ahora, escribe tu apodo, mi apodo siempre va a ser radiación, y eso es todo, acepto, y se acaba de quemar el teléfono celular en estos momentos, nada, no es cierto, querido Mario, voy a celebrar una fiesta en el castillo, te gustaría venir, prepara unas pastillas por el coño, ah no, con cariño, cariño peach, claro, oh, sí se ve bien, yo pensé que sí, a ver, va a ver un poquito el audio, parece que es la misma historia de siempre, pero esta vez, con unos gráficos un poquito menos acelerados, va a ser muy bien, muy bien, me recuerda mucho a Mario para el cubo, y listo, dice, corre automáticamente, esto es Super Mario Room, en este juego Mario corre automáticamente, muy bien, ahí dice que salto de rana, Mario salta automáticamente sobre un obstáculo pequeño, acepto, Mario también salta automáticamente sobre un enemigo pequeño, what the fuck, entonces Mario se mueve automáticamente todo el tiempo, ahora que puta voy a jugar, y Mario se mueve automáticamente para todo, tú lo único que tienes que ver es divertirte con tu maldita vista, si falla, aparecerá dentro de una burbuja que podrá intentarlo nuevamente, pero yo no tengo que mover nada, toca la pantalla para saltar, ay, por fin voy a poder hacer algo, y bueno, es un poquito complicado para mí porque tengo gripa, así que estoy un poco descapacitado, ahí está, y bueno, este es el Mario renovado que todo el mundo buscaba y esperaba, mantén el dedo presión a la pantalla para saltar más alto, oh, bien se agarra, señores, vemos un Mario Bros. totalmente renovado con movimientos extra, y el salto del tigre, aquí dice que hay que pisarlo, muy bien, movimientos muy buenos y nuevos que estamos viendo, vean nada más que agilidad, este Mario Bros. tiene una agilidad tremenda, vamos a saltar en zig zag, y listo señores y señores, todo un gimnasta este señor, por eso es que va a ser el nuevo símbolo de las olimpiadas, en las olimpiadas venideras, y pues todo un gimnasta, ya vemos el castillo al fondo, este es un juego que está divertido, a pesar de los pesares o a pesar de lo que digan, hemos jugado juegos no tan divertidos, como el Minions Room, que es un juego que está muy repetitivo y un poco complicado, lo único gracioso es que es un Minions, en este caso manejamos a Mario Bros., y eso lo hace ser un juego entretenido, nada más por el simple hecho de que es de Nintendo, y pues manejas al legendario Mario Bros., y ves toda esta serie de personajes, toda esta serie de personajes que ya muchos conocemos, niños y grandes como yo, que ya no soy tan chico ni tan grande, que soy tan grande, pero tenemos la oportunidad de volver a jugar Mario Bros. en nuestros teléfonos celulares, una forma muy distinta a la que ya conocemos, claro, pero no deja de ser Mario Bros., uno de los mejores juegos del mundo, sin temor a equivocarme, y bueno, este es ya el juego que puedes descargar en estos momentos, puedes ir corriendo, dejar el video, y ve y descarga Super Mario, bueno, me estoy acelerando, no es Super Mario, Mario Bros. se llama, y que bueno, ¿qué más puedes pedir? Este juego está súper entretenido, vean nada más, y pues tiene todo fácil, aquí es, estos señores programadores, sí que se sacan un 10 programando a este Mario, ya que, no es como en otros juegos, que, tiene, que mover mucho el dedo, si se dan cuenta, aquí en la pantalla marca donde está mi dedo, y vean, solo estoy en un solo lugar presionando, y eso lo hace hacer que disfrutes del juego, y no te mantengas distraído, en otras cosas, en otros movimientos, si es necesario, es por eso que este juego, es bueno, a pesar de que lo estoy probando por primera vez, la facilidad con la que se maneja, y la dificultad que tiene, y la facilidad con la que tu dedo puede moverlo, eso significa que es un juego, entretenido, y bueno, si buscamos juegos, se supone que debe ser entretenido, y este juego lo tiene, así es de que señoras y señores, esto es todo en Radiación, TV, recuerda que lo viste aquí, regálame un like, si te gustó el video, si no te gustó, coméntalo, o dame dislike, nos vemos hasta la próxima, en un próximo video, y estaremos subiendo más videos, de Mario Run, a como nos vaya dando, tiempo, estaremos subiendo, videos de la feria del caballo, recuerda que estamos en, de la feria del caballo Texcoco, obviamente, recuerda que estamos en, Radiación TV, la televisión que te ve, nos vemos hasta la próxima, tíos chavales, chavales vulgares, bye.